bueno este es un vídeo rápido sobre el tema este de la explosión en Beirut yo acá yo te subí un vídeo donde te mostraba una serie de incendios extraños que hubo todos relacionados con depósitos donde había siempre cosas combustibles y que explotaban pero además de esto hubo otros incendios y explosiones muy extrañas hubo una explosión en corea del norte que provocó nueve muertes hubo dos incendios muy extraños en china uno relacionado con un con una una tubería de gas de gas natural en eeuu hubo por todos lados entre el 3 y el 5 de agosto pero resulta que conseguí unos datos interesantísimos sobre esto particularmente la explosión en Beirut y sobre algo más que casualmente yo venía siguiendo hace un tiempo atrás que te van a dejar con la boca abierta es algo de lo que nadie te va a hablar espero tengo que juntar más información aparte quiero esperar un poco que pase la efervescencia así que eventualmente para este fin de semana ya lo estaré subiendo y si no avisaré obviamente en el medio algún que otro contenido subiré porque algunas otras cosas tengo era para avisar de esto por si te interesa que estés atento porque voy a subir te aseguro que esto no te lo va a contar nadie más es impresionante gracias por ver este vídeo y por compartirlo